en la cueva de Adulán, en el desierto, bajo la persecución de su propio pueblo, Saúl. Entonces, cuando David fue a reinar, llevó a aquellos a reinar con él. Entonces, cuando la Biblia habla de nombre y el profeta toca ese tema, dice el profeta, Dios te está hablando de una naturaleza, el nombre tiene que ver con la naturaleza de la persona. Observa, dice, observa cuando la Biblia habla de nombres, habla de logros, de victorias, de resultados. Mira en la vida de José. José tiene su primer hijo. ¿Y cómo lo llama? Manasés. ¿Por qué? Porque significa, dice, el Jehová, el que me hace olvidar. ¿Qué dice? Porque Dios me ha hecho olvidar de toda mi vida dura, de la casa de mi padre, de toda la situación difícil. Y luego tiene otro hijo y lo llama Efraín. Dice, porque significa, sí, fructífero. ¿Qué es? Dios me ha hecho fructificar en tierra extraña. Los nombres revelan los logros de Dios, ¿sí? Los logros de Dios o los logros del enemigo. Porque cuando la iglesia cae de ser la iglesia apostólica, recibe un nombre nuevo, Éfeso. ¿Y qué significaba Éfeso? Descansado, atado. ¿Qué había en Éfeso? Dos simientes. ¿Sí? Así como Eva, mientras se mantenía virgen, tenía el nombre del novio. Pero cuando ella cayó, recibió su propio nombre, Eva. ¿Qué significaba Eva? No, madre de todos los vivientes. Pero Adán no cambió de nombre, porque no fue engañado. Ella. Así como la iglesia cayó, Éfeso. Cayó más bajo, Smirna. Cayó más bajo, Pérgamo. Cayó más bajo, hasta que cayó a la odisea. ¿Sí? Donde todo es tinieblas. Entonces, ¿qué era? Una victoria del diablo hay cambio de nombre. Una victoria de Dios también cambio de nombre. Entonces, la Biblia dice, el que venciere, le daré mi nombre. ¿Sí? ¿Qué es? El profeta dice, a todos los vencedores serán parte de la novia de Jesucristo. Pero tendrán un nombre sobre ellos. Eso será el nombre de él. Ellos serán la señorita Jesús. ¿Sí? Por eso dice que su nombre está en el libro de la vida. ¿Sí? Es el nombre de Jesús colocado en muchos creyentes. ¿Sí? Que serán parte del cuerpo de Cristo. ¿Recuerda eso? Entonces, cuando nosotros pensamos, ah, Dios tiene que decir, ¡Ay! Daniel Oñate tiene que estar ahí, mi nombre, seguro en algún sello. ¿Sí? O Amancio tiene que estar por ahí. ¿Sí? O Hugo tiene que aparecer por ahí. Hermanos, el séptimo sello viene a mostrarte que un solo nombre es al que tenemos posibilidad de regresar por redención. Es al nombre del novio. Porque ella, entrar en matrimonio, toma el nombre del novio. Por eso Dios dijo, en San Juan XII, Jesús ora y le dice una cosa, Jesús, Padre, glorifica tu nombre. La voz del cielo le responde, ya lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez. ¿Sí? ¿Dónde fue glorificado el nombre? En el novio. Pero en el principio el nombre estaba en dos personas, el novio y la novia. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice donde Dios colocó su nombre, era en Cristo, el novio. Jesús vivió una vida que honró ese nombre. Jesús vivió una vida que respetó ese nombre, que amó ese nombre. Pero ahora dijo, lo glorificaré otra vez, mostrando que viene ella, una obra maestra novia, después de dos mil años, bajo los siete sellos, en plan de redención. Para amar ese nombre, para entender, si yo tomo el nombre de Jesucristo, será para honrarlo, para respetarlo, para vivir una vida que testifica, que para mí el nombre de Jesucristo tiene valor. El nombre de cristiano es un sinónimo de respeto, es un sinónimo de una vida digna del Evangelio, ¿no? Entonces, el creyente busca recursos para no comportarse como Eva y traicionarlo, sino para honrar ese nombre y pararse en la palabra de Dios como Jesús. Él dijo, ¿cómo se cumplirá la Escritura si sobrepasa estas cosas de nosotros? ¿Sí? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Buscando Jesús siempre, quedarse detrás de la palabra de Dios, lo cual es el nombre de Dios. Porque el nombre tiene que ver con la naturaleza. Mientras Jacob tenía un nombre que significaba engañador, no hacía otra cosa más que engañar. Pero cuando Dios le dio el nombre de Israel, lo cual significaba un príncipe con Dios, ahora sí, se le ve el miedo, el temor, ya no quiere ser astuto, ni engañar, ni fingir. Directamente, ya no pone a sus hijos ni a sus esposas como escudo. Él se va y se encuentra con Esaú. Entonces, ¿sí? Las cosas cambian para él. Y el profeta dice, cuando él cambia de Jacob a Esaú, esa es la obra de Jacob a Israel, ese es el cambio o la revelación de la séptima trompeta. Cuando los judíos reciben otra vez el mensaje, cuando dice la Biblia que los 144.000 tienen el nombre del Padre en su frente. Y el profeta dice, eso significa la revelación de la vida de Jesucristo en tu entendimiento, en tu corazón. Entonces, cuando estamos hablando de nombres, estamos hablando de la vida de Jesucristo usando muchos tipos y cuadros para revelarte un solo propósito. De cómo volver otra vez de regreso al nombre del novio, porque en el plan original de Dios en Génesis, antes de la caída, él y ella tenían un solo nombre. Ella cayó, cambió de nombre, ¿sí? Por lo tanto, dice, los siete sellos vienen para revelar el nombre de cada uno de los creyentes. Y el nombre de cada uno de los creyentes es Jesucristo, ¿sí? Es la señorita Jesús. Es a ellos lo que debemos volver. Si tú encuentras, ¿qué es eso? Jesucristo. Solamente, ¿qué? ¿Qué era Pedro? Jesucristo en Pedro. ¿Qué era Pablo? Jesucristo en Pablo. ¿Qué era todos los apóstoles? Era Jesucristo, porque la columna de fuego entró en ellos. ¿Sí? Era Jesucristo, como dijo Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Entonces, por fuera seguían con su nombre natural, pero en el cielo, ¿sí? Estaba dentro de ellos uno que tiene nombre, cuyo nombre es sobre todo nombre. ¿Sí? Jesucristo. Entonces, ¿qué era dentro de Pedro? Jesucristo. ¿Qué era dentro de Esteban? Jesucristo. ¿Qué era dentro de Felipe? Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué era dentro de Pablo? Jesucristo. ¿Qué era y avanzó a Timoteo? Jesucristo. Y los siete sellos vienen para revelar el nombre de cada uno de los creyentes. Y cada uno de los creyentes, siendo que son parte de un solo cuerpo, reciben el nombre, ¿sí? De la cabeza de ese cuerpo, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, profetas, ella, lo cual es muchos creyentes. Ella, la novia, lo cual es muchos creyentes de cada país, de cada nación, de siete edades, de la iglesia que se van a levantar. Ahora, ella tendrá un nombre, la señorita Jesús, ¿sí? Entonces, eso es. No es que cada uno va a tener un nombre. Es que en Génesis no era así. En Génesis, él y ella tenían un solo nombre. Génesis 5, dice ella, se llamaba Adán, así como el novio, ¿sí? Y el plan de Dios es volver otra vez, ¿sí? A ella, al mismo nombre. Solo que ella, solo que ella somos muchos creyentes. Unos por la Guajira, otros por tantos lugares, ¿no? Pero para todos, ¿sí? La promesa debe ser revelada. Que para ellos hay un nombre nuevo, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la misma revelación que recibe cada uno de los miembros de ese cuerpo, ¿sí? Que los siete sellos contienen su nombre. Y bajo los siete sellos no hay en el cielo nadie, ni en la tierra, ni bajo la tierra, ni uno solo digno. ¿Sí? Que se presenta el Redentor. Entonces apareció solamente el Cordero como inmolado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Para todos viene la revelación de su nombre nuevo. ¿Sí? ¿Y cuál es el nombre nuevo? Por eso el profeta dice, redención no es algo nuevo. Es colocar las cosas otra vez a su estado original, lo cual es Génesis. ¿Sí? ¿Se acuerda? Ahora, aquí en este mensaje que se llama La Unión Invisible de la Novia de Jesucristo, habla el párrafo 304. ¿Sí? El párrafo 304. No sé si tienen opción a buscarlo. Ya. Dice así. El párrafo 304. La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Párrafo 304. Mira lo que es. Ahí está su nombre. En el libro de la vida. Escucha esto. Y el libro de la vida es la palabra de Dios. ¿Sí? Está completo. Está terminado. Ahí está su nombre en el libro de la vida. Y el libro de la vida es la palabra de Dios. Porque la palabra es Dios. Y Dios es la única cosa que es vida. Así que el nombre de ustedes estuvo, escuche esto, representado en la Biblia. Antes que la Biblia llegara a ser palabra. Ustedes están aquí para hacer eso. ¿Sí? Entonces dice el profeta que el nombre de cada uno de nosotros para ser la novia estuvo representado en todos los nombres que la Biblia contiene. Entonces nuestro nombre estuvo ahí. En Ruth, que terminó siendo la señora Boaz. Estuvo en Esther, que terminó siendo la señora Azuero. Estuvo en Rebeca, que terminó siendo la señora Isaac. Todos ellos tipos de Cristo. ¿Sí? Estuvo en Rahab, que terminó siendo la señora Salmón. Que todos, ¿sí? Todos ellos eran tipos de Cristo. Estuvo en Abigail, representado en nuestro nombre, que terminó siendo la señora David también. ¿No? ¿Sí? Entonces el profeta dice, el libro de la vida es la Biblia. La palabra de Dios. Y todos nuestros nombres fueron representados en cada tipo de la Biblia. ¿Sí? No siempre hemos tenido ese nombre. Pero Abigail, pasando por un proceso, ¿no? Terminó siendo, terminó recibiendo el nombre del rey. ¿Sí? Rebeca, pasando por un proceso, terminó recibiendo el nombre de Isaac. Todo ello era Cristo. ¿Dónde terminó Rebeca? Rebeca es tipo de la novia. ¿Qué nombre terminó recibiendo por matrimonio? El nombre del esposo. Isaac, la señora Isaac, la señora Salmón. Ese era Raab, ¿no? La señora Boaz. Ese era Ruth. ¿Sí? Pero antes era la señora Malón. ¿No? ¿Y qué trajo Malón? Tristeza, enfermedad. Entonces, dice Dios, si hay victoria de Dios, cambiamos a un nombre de victoria. Y eso es Jesucristo, el poderoso conquistador, el victorioso, el invicto Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, dice, los siete sellos revelan el nombre de cada uno de los creyentes. Entonces, uno piensa en cantidad de gente. Y el profeta dice, tienes que afinar los binoculares hasta que veas uno solo. El nombre de todos los miembros de la novia de Jesucristo es Jesucristo. ¿Sí? La señorita Jesús. Y así puede decir por toda la Biblia, ¿o no? Amén. A ver, a ver. Se cortó un poquito ahí, no sé. Hermano, hermano, la pregunta es que si un pastor puede comisionar a un ministro para que pueda casar. Bueno, no sé, eso no está escrito, no. No hay escrituras para eso. Sí. Empezar, tienes que ir conforme al mensaje y saber que el profeta dice, sí, el matrimonio obviamente dijo Jesús que lo hace Dios, ¿no? Sí, porque el Señor dijo lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y el profeta dice, eso es cuando el hombre y la mujer se dan su palabra, ¿no? Entonces el profeta dice, el pastor no lo puede casar, un juez no lo puede casar, es Dios quien hace eso. Ahora, el juez lo hace para confirmar ese matrimonio en cuanto a las leyes. Y el predicador lo hace para un testimonio ante la iglesia. Pero el que realmente oficializa ese matrimonio es Dios, ¿sí? Lo demás es para testimonio, uno es para acá la iglesia, los demás para las leyes naturales, ¿no? Pero de que uno pueda delegar esto allá o acá no sé, no encuentro ninguna escritura, ¿no? Yo creo que pues cada uno debiera, bueno, para los requisitos en lo natural no tiene nada que ver, ¿no? No se requiere que sea un juez bondadoso ni nada, solo que tenga el título de juez, ¿no? Y obviamente para un matrimonio como testimonio ante el creyente tiene que asegurarse nada más que sea un predicador con los requisitos que Dios ha puesto, ¿no? En su palabra, que esté escrito, porque el que anhela a obispado, qué bueno, ¿no? Pero es necesario que el obispo tenga estos requisitos, dice Pablo, ¿no? Entonces, pues más no hay, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un ministro con un pastor? ¿Qué hombre está, qué hombre está, qué hombre está idóneo para poder casar, o sea, ya digo que por ejemplo por el mercado hay que solo me hacen casar, ¿no? Sí, sí. ¿En cuanto a el que está, todo demonio? Sí, sí. ¿En oligar lo hace un juez de estado? No, no, eso no tiene nada. Sí, no tiene nada que ver, dice, eso del juez y todo eso que uno, si quiere, es por las leyes, pero eso no es un requisito para con Dios, no existe eso, no cuenta, ¿no? Pero si uno quiere hacerlo, pues, y eso es por las leyes, herencias y tanta cosa, ¿no? No tiene nada que ver con Dios, ¿no? Ahora, lo otro sí tiene que ver con un testimonio, pues, de respeto y valor que uno tiene al pueblo de Dios, si quiere tener un testimonio correcto con los creyentes, ¿no? Entonces, hasta donde sea, el profeta dice, pues, es un predicador, un ministro, pues, ¿no? Un pastor, lo que sea, ¿no? O sea, obviamente, según el mensaje, el profeta conecta eso con lo que, ya sea un pastor, apóstol, maestro, ¿no? Profeta, cualquiera que sea uno de esos cinco ministerios, ¿no? No dice específicamente que sea, pues, un pastor, ¿no? ¿Pueden casar? ¿Pueden casar, no? Claro. Sí, ahora, por eso te digo, la cosa es que sea, pues, ¿no? ¿Hay escritura para respaldar a una persona, por ejemplo, cuando funcione a otro? ¿Hay escritura en el mensaje para respaldar? No. No, no, no existe. ¿Sabes por qué? Porque un predicador no puede estar bajo el dominio de otro. Un pastor, un ministro, que Dios levante, no puede estar bajo el dominio de otro hombre. Pueden tener compañerismo, pero sobre cada pastor tiene que ser Jesucristo. Sobre cada líder tiene que ser Jesucristo. Porque no hay mediadores, ¿no? Y el profeta mismo dice, si yo, porque unos hermanos le dicen, hermano, y pónganos la mano para confirmar nuestro ministerio. El profeta dijo, no debo hacer eso. Porque si yo me muero, se acabó su ministerio. ¿Sí? Dios tiene que tratar directamente con ustedes. ¿Sí? Dios es el que, la Biblia dice, el mismo Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. La iglesia no puede levantar predicadores, ministros no pueden levantar predicadores. Dios es el que levanta. Porque él mismo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé, para la comisión que yo los he llamado. Y obviamente Dios te levanta de acuerdo a los requisitos que él ha descrito ya en su palabra, ¿no? Entonces es algo muy cuidadoso que uno tiene que tener, porque quiere agradar a Dios, no a hombres, ¿no? Entonces no hay eso de delegación, no hay jerarquías, no es un sistema político por votaciones, no es que entreguen una carta de poder, que hagas esto, no existes. Es una orden directa de Dios, una administración directa de Dios hacia la persona, ¿no? Hermano, ¿y usted cómo sintió el llamado de Dios para ser ministro, para ser pastor? Lo primero que tienes que vigilar, si en tu corazón empiezan a hacer un anhelo de ser ministro, de ser predicador, simplemente ya sabes que nunca vas a hacerlo, ¿no? Esa es la regla, dice el profeta. Cuando tú deseas ser pastor, ser evangelista, ya está, dice, nunca lo vas a hacer. Yo no te he llamado para eso, ¿sí? Así de fácil. Es la evidencia de que Dios no te ha llamado para eso, ¿sí? Dice, pero cuando tú tienes amor a la palabra de Dios y quieres ver que otros unan su vida, no contigo ni con la iglesia, pero con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Dios puede tratar contigo, ¿sí? Pero el profeta dice, porque a la gente a veces les gusta el título de pastor, o tal vez la influencia que uno pudiera tener, o tal vez la vida cómoda que uno pudiera tener, tantas cosas, ¿no? Entonces el profeta dice, simplemente Dios no trata contigo. Entonces dice, la característica, mírenlo en la Biblia, es todos los que desean ser eso, es porque simplemente Dios ya no tiene que ver nada con eso. Entonces, Moisés trató de oír, Pablo y todos los demás, ¿no? Esconaz, ¿no? Mimo trató de oír. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Simplemente tú tienes en tu corazón un interés, porque la Biblia, Pablo enseña eso, Pedro también, y mismo Pablo dice, debe ser uno que debe tener un testimonio, ¿no? Debe cuidar su familia, porque si no sabe cómo gobernar su casa, dice, no dice cómo gobernará la iglesia de Dios. Nunca usa esa palabra la Biblia, sino dice, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Entonces, ¿qué es un predicador, un ministro, alguien que en su corazón nace el interés, el deseo de cuidar que la familia de Dios, el pueblo de Dios, esté unido con la palabra de Dios? Entonces, él no quiere dar sus ideas, él no quiere dar sus pensamientos, por eso Pablo dice, nunca será un neófito, él será uno que detesta la ignorancia de la palabra de Dios en su vida, para empezar, porque nunca él puede dar lo que no tiene, ¿sí? Jamás, él puede tener buenos deseos y decir, mira, yo te quiero dar unos, un millón de pesos, pero nada más no lo tengo, si no, si te lo daría, mejor no me digas nada, ¿no? Entonces, ¿qué es? Uno entiende, no puedo dar lo que no tengo, ¿sí? Entonces, empiezas a trabajar y el profeta dice, si Dios, si Dios realmente te confía su unción, Él rodeará a gente para que tú le des alimento, como dice en San Mateo 25, de su tiempo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a cual el Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado, cuando dice, Dios venga y lo vaya haciendo así, ¿no? Entonces, tú empiezas a entender que el plan de Dios, donde estuviera el cuerpo, se juntará en las águilas, buscando que la gente se junte por la palabra. El profeta dice, dando y enfocándolo a la gente, que tú debes tener y ser exigente por el alimento para tu alma. El profeta dice, te sientas en un restaurante, si encuentras una mosca en la comida, lo enjuicias al restaurante, reclamas. Y el profeta dice, mientras tú no tengas una buena enseñanza, dejarás que a tu alma lo llenen de cualquier dogma, de cualquier idea, de cualquier doctrina. Pero si eres una verdadera oveja, aprenderás a exigir alimento de ovejas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un verdadero predicador? Jesús dijo que sería un mesonero, cuando hace la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Dijo que trae el Señor, lo trae el paciente al mesón. Ese es una iglesia, dice. ¿Sí? Y lo presenta al mesonero, ese es un predicador. ¿Sí? Y al mesonero le entrega dos denarios, dice. Ese es el espíritu y la palabra. ¿Para qué lo entrega los dos denarios? Dios, para que cure el alma de ese paciente. El espíritu y la palabra es la sanidad de ese paciente. Es el alimento de ese paciente. Es la fuerza de ese paciente. Es la vida de ese paciente. Es la limpieza de ese paciente. Es todo lo que necesita. Entonces, si alguien realmente Dios trata con él, él va a entender que la gente necesita los dos denarios. El espíritu y la palabra de Dios. Y el profeta dice, eso significa que tú nunca hablarás una sola escritura, que primero no estés dispuesto a dar tu vida por eso. Que no estés dispuesto a pararte por eso. Que no estés dispuesto a que tú crees eso. Porque ¿cómo puedes poner cargas pesadas a los demás cuando tú no estás dispuesto a operar esa realidad? ¿Cómo puedes tú exigir y decir, tiene que hacer la iglesia así, tiene que hacer esto? Cuando tú no tienes fuerza para eso. En tu diario vivir para operar eso. Te convierte en un simple fariseo. Entonces, vigilas todo eso porque le pides a Dios, nunca me dejes meterme en una posición que no me has llamado. Porque estaría como usías, recibiendo la lepra. Siendo rey, se quiso meter como sacerdote. Entonces, queremos servir a Dios. Pero vigilando bien. Vigilando bien que no sea que me esté metiendo en lo que Dios no me llamó. Porque terminaré leproso. Ese es pecador, pecado, caído, arruinado. Y obviamente, si se pare la puerta y no deja entrar a otros, dijo Jesús. Y si el guía es ciego, todos al hoyo. Entonces, se requiere una sinceridad interior. Entonces, por eso, cuando no tienes valentía para decir, No, si a mí me dicen, tú eres pastor, hasta ahorita no puedo tener, digamos, la fuerza para aceptar eso. Para creer eso. Yo creo que solo soy un hermano que me gusta la palabra de Dios y compartir. Y bueno, conversar con hermanos. Así de simple, ¿no? Porque, piénsalo. Un predicador, un ministro que Dios levante es algo poderoso. Es algo glorioso. Sí, eso no es algo simple. Es el cielo operando en la tierra. Y creo que estamos nosotros como que preparando nada más una antesala para verdaderos predicadores que Dios tendrá al final, ¿no? Sí, pero un predicador no es algo simple. Es la obra del cielo operándose en la tierra. Entonces, ese predicador obviamente tiene que entender que la Biblia debe ser su respaldo. Todas las evidencias que la Biblia requiere tienen que estar en su vida. Así como el profeta le dijo, no te contamines. No hagas esto porque tengo una obra contigo. Dios hará lo mismo con un predicador. Porque si al profeta no le toleraban un testimonio errado desde niño, no va a tolerar a otros, hermanos. O salvo que uno piense que con el profeta Dios obraba una cosa y conmigo será otra cosa. ¿Quién me creo? ¿Alguien especial? Que a mí me tolera. No, Dios no tiene esa debilidad de los políticos. No, 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 no. Para Dios, Dios pone la misma medida para todos. Dios pone la misma regla a todos. Entonces, ¿de qué se trata? Yo digo, Señor, al menos soy un ministro, no soy un predicador, pero no necesito ser un predicador para ayudar a mis hermanos a amar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no necesito un púlpito. Bueno, gracias a Dios que ahora podemos tener un grupo de hermanos y tal vez transmiten y todo por el estilo. Pero si eso no ocurriera, no hay problema. Podemos hacerlo en una mesa, podemos hacerlo en un banco, podemos hacerlo en la calle, en el campo. La cosa es que una cosa debe estar en tu corazón, que lo que debe correr es la palabra de Dios. Que a eso Dios añada más cosas, bien. ¿Sí? Porque el día que yo, o no es que yo quiero ser ministro, yo quiero ser predicador del profético, esa es una evidencia 100% garantizada que no lo eres. Entonces, eso, ¿no? Te descalifica por completo. Entonces, dice, pero cuando tú tienes en tu corazón el deseo de unir la gente con la palabra, yo mire el ministerio de Moisés y Elías, que terminan siendo los 144 mil siguiendo al Cordero por donde quiera que va. No lo siguen a Elías, no lo siguen a Moisés, siguen al Cordero. Y el hermano Braja dijo, no me sigan a mí, no puede ir al Tabernáculo Braja porque es tan culpable como todos, no puede seguirme a mí, no puede, no puedo, pues yo soy igual de pecador que todos. Pero dijo, usted debe basar su fe en un reino incomovible, en un mundo poderoso, que nada lo puede sacudir. Y el lugar más seguro que todos que yo conozco es la palabra de Dios. Entonces, toda la confianza del creyente lo volcó hacia la palabra de Dios. Entonces, miras ese ejemplo, es el hombre que Dios usó, lo vindicó, simplemente es un ministerio inigualmente vindicado, contundentemente, pues nosotros, si Dios nos llama a hacer algo, bien, ¿no? Y si no, como hermanos unos a otros podemos ayudarnos a decir, mira lo que dice Jesucristo, mira sus huellas, mira su ejemplo, como dijo Pedro, ejemplos nos ha dado, como él hizo hagamos nosotros, ¿sí? Entonces, de eso se trata, porque piénsalo, de qué vale que yo reciba los títulos, la asunción y la imposición de manos, y al final no tengo revelación, no tengo los dos denarios, y al final en vez de decirle al paciente, porque el paciente al despertar va a decir, oye, qué bueno eres, me estás cuidando, me estás protegiendo, si el mesonero es un hipócrita, sí, tienes que agradecerme, yo soy bueno, pero en cambio si es sincero le va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy bueno, el hombre bueno tal vez no lo sabe, no lo conoces, pero él es el que te ha recogido, él es el que te ha encontrado, él te ha curado, él te ha traído aquí, y yo no te estoy haciendo un servicio gratis, a mí él me ha dado dos denarios, y yo lo que yo te doy de gracia, es porque de gracia me lo ha dado, y si yo hago algo y alguien me debe, él dijo que él me pagaría, entonces nunca anda predicando de diezmo y ofrenda, nunca anda pidiéndole a la gente, ni poniendo cargas, él sabe, si Dios me llamó él me sustentará, eso es la Biblia, entonces ese paciente empieza a pensar, empieza a buscar cómo agradecer a ese hombre bueno, el cual es Jesucristo, entonces tú encuentras un pueblo agradecido con Dios, valorando su palabra, pero cuando no es un predicador verdadero, valora la iglesia, ahí se impresiona del pastor, y todas esas cosas, eso obviamente no es un final feliz, es todo, es todo, porque, te das cuenta, que, cuando Dios estableció, cuando Dios estableció, desde el antiguo testamento, dice el profeta, la forma en como la gente, si, traiga sus ofrendas, el profeta dice, allá en éxodo 30, desde el 25 al 35, dice, Dios dio una orden específica, todos los voluntarios, todos los voluntarios, y alegres de corazón, que ellos traigan, los generosos de corazón, dice, que nada más ellos traigan, y Jesús vino y dijo, cuando tú haces una ofrenda, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, entonces el profeta dijo, a mí me dio ganas de vomitar, cuando pusieron un niño, oraron por las ofrendas, y luego pusieron, que un niño recoja las ofrendas, y el niño andaba, y pidiéndole, y le trataba de exigir, y poner ahí, para que dé, y no quería pasar al otro, mientras este no dé, y el profeta dice, me dio ganas de vomitar, en la Biblia no está escrito eso, Jesús no enseñó eso, Jesús dijo, si tú das algo, que sea lo que has propuesto en tu corazón, dice Pablo, porque Dios ha amaldador alegre, no al que te tenga exigiendo, y persuadiendo ahí en el púlpito, a ver quién da esto, quién da más, quizás el billete más pequeño, significa que no amas a Dios, quizás el más grande, significa que amas más a Dios, todo eso es un asco, para el profeta, entonces, que dijo el profeta, nosotros nunca haremos eso, nosotros ponemos un plato allá atrás, el que tiene en su corazón, deseo de dar, irá y buscará eso, y dará, si, no estarás buscando que hagan publicidad, Jesús dijo, haces algo, y luego quieres que toquen trompetas, delante de ti, te garantizo que tendrás tu recompensa, hipócrita dijo, entonces él enseñó a ofrendar a la gente, él dijo, si, que tu derecha no sepa lo que hace, y tu izquierda, te das cuenta, entonces, miremos las cosas como Jesús lo estableció, descendió del cielo, para ensayar a ofrendar a la gente, fue, porque la gente al hacer mal, cualquier cosa que hagas mal, no vas a entrar allá, Dios quiere una fe perfecta, se da cuenta, entonces, el profeta dice, nunca tú podrás quitar, a la gente el deseo de dar, porque cada uno quiere mostrar su gratitud a Dios, pero tampoco es justo que lo presiones, que lo obligues, porque la Biblia dice, Dios amaldador, alegre, si, entonces, que haces, nada más colocas eso allá, alguien quiere dar, bien, él va y hace, no espera que publiquen su nombre, quien ofrenda, quien ofrenda, quien diemba, quien no diemba, esa es la denominación, que han ido como Judas detrás del dinero, por eso tú tienes que correr, tú tienes que correr en ese tema, hasta el final, el profeta, el profeta dice, nosotros en mismo tabernáculo branja, ni siquiera queremos pasar el plato, pero el problema dice, no se puede evitar que la gente dé, entonces colocamos allá atrás, un plato ahí, porque así era en el tabernáculo, él te explica eso, en el tabernáculo del antiguo testamento, cuando Jesús los mandó allá, a mirar eso, dice, ellos simplemente iban, y daban, por eso digo, trae 10 mollos, al albolí, había un lugar específico, donde eso se encontraba, el que quería llevar, tenía que ir y dar allá, venía ya con eso en su corazón, no que la iglesia lo persuadan, lo convenzan y lo comprometan, no, eso no es así, entonces, no, el profeta dijo, cuando yo vi que eso hicieron, incluso dijo, toman más tiempo para la ofrenda, que para la palabra, incluso Dios le dio una visión al profeta, que la gente dice, ya bueno hermano, vamos a despedir el culto, y en esa visión el profeta dice, pero hermano, si no se ha predicado, no, es que ya oramos por la ofrenda, ya recogimos la ofrenda, ya, como que nada más el culto fuera, con el objetivo de que las ofrendas se recojan, todo eso Dios le enseñó al profeta, y le mostró que estaba mal haciendo la iglesia, entonces es lo mismo, piensa, nosotros hemos avanzado aquí, tú has visto como se han hecho las cosas, nunca se ha pedido a nadie nada, y nunca nos ha faltado nada, si, porque cuando Dios coloca en tu corazón, esperas que alguien te diga, que alguien te presione, que alguien te ponga una cota, que alguien se ponga de acuerdo, cuando das, cuando das, no es una subasta, no señor, no es algo político, tiene que nacer en tu corazón, si, cada detalle, tiene que nacer en tu corazón, entonces nada más dejamos eso allá, y listo, porque el profeta, la gente tomó, dice, el profeta dice, el culto sin ofrenda no es culto, y todo lo toman en lo natural, y Pablo dice, vosotros sois el sacrificio, vosotros sois la ofrenda, la real ofrenda eres tú, debe ser tu corazón, pero todo lo han materializado, no, entonces eso no es así, pues no, entonces, uno tiene que tener cuidado, mirar como el profeta tocó ese tema, mirar como Jesús abarcó ese tema, no solamente una parte, sino, porque el profeta por acá dice, como debes hacerlo, no, incluso debes pasar al altar, y empezar de repente con una oración, pero vas a más adelante, el profeta dijo, pasar a un altar es paganismo, porque eso hacían los paganos, cuando se convertían al cristianismo, pero en la Biblia nunca hubo eso, dice, no hay eso en la Biblia, incluso habla de la escuela dominical, luego dice el profeta, nunca hubo escuela dominical en la Biblia, eso es un dogma metodista, que se llamaba escuela de harapientos, tú tienes que seguir el mensaje en cada área, porque la gente reclamaba, donde está la escuela dominical, no es que ya el profeta, ya lo dijo que eso es un dogma metodista, y que eso era escuela de harapientos, no sonaba bien, entonces le pusieron escuela dominical, sonaba medio feo, escuela de harapientos, entonces lo cambiaron de nombre, le pusieron escuela dominical, el profeta dice, porque los metodistas recogían los harapientos, o sea la gente, los niños de la calle, y les daban clases de la Biblia, y eso se iba adoptando, y terminó en el mismo tabernáculo Ubranjan, pero luego el profeta dice, ese es un dogma, entonces, el mensaje vino a restaurarnos, a la palabra de Dios, y todo lo que no va con la escritura, pues empiezas a despojarte, y algunos dicen, pero el tabernáculo Ubranjan lo hacían, el tabernáculo Ubranjan no es el modelo, no es el absoluto, es la Biblia donde el profeta nos llamó, entonces hay que saber colocar las cosas como son, entonces hay que saber que el absoluto es la Biblia, a eso viene a regresarnos el profeta, y en la Biblia, tú quieres saber el tema, mira como Jesús dijo que debería ser la ofrenda, hermano yo quiero dar bien, pero tan secreta que tu misma derecha no sabe lo que tu izquierda dio, que tu misma derecha no sabe lo que tu izquierda dio, eso enseñó Jesús, entonces las ofrendas deben manejarse de esa manera, y son para las cosas y las necesidades de la iglesia, entonces cada creyente dice el profeta, no le puedes evitar el deseo de dar, pero déjalo que sea su decisión y su deseo de ellos, no manufactures, no manufactures nada de eso, entonces ese es el punto, y ahí es donde hay bendición, porque ahí es donde dice Pablo, en Corintios 9, si, si, si mira, aquí, si, tú miras aquí en, en San Mateo, el capítulo 6, entonces Jesucristo hablando, no, dice verso 2, cuando puedes limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga, y en las calles para ser alabados por los hombres, es cierto digo que ya tienen su recompensa, más tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, escucha esto, para que tu limosna que es en secreto, si, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, no, entonces, el profeta basado en estas escrituras, nos muestra esas cosas, no, como es que la gente pues, se copió todo lo que era el mundo pentecostal, y la denominación, para tratar de exigir, no, y considerar, que la ofrenda es tan importante, no, y el profeta dice, la palabra de Dios lo más importante, eso era obviamente, no, hablando del sumo sacerdocio, si, que, que aquel, el sumo sacerdote recibía eso, pero a él mismo, no era exento de eso, el mismo tenía que, si, nunca tocar su diezmo, no, si, si, el que vivía del diezmo, también tenía que cumplir con esa regla, el pastor, el bienito, también tiene que dar su diezmo, exactamente, si no como el primero, el primero que debe cumplir la palabra de Dios, es él, pues, es el mismo propósito de lo otro, no, entonces el profeta dice, cuando yo veía, dice, ministros trabajando en el evangelio, o algo, porque el diezmo, el diezmo es con el objetivo, de que la palabra de Dios corra, no, entonces cuando tú ves, todo aquello que haga correr la palabra de Dios, es ahí donde debe ser puesto, no, si, porque el profeta dice, yo primero a veces, veía un ministro, veía esto, él hacía eso, no, entonces, uno debe vigilar eso, porque la Biblia dice, que el diezmo es de Dios, y debe darlo a Dios, no, pero empieza a veces uno a darlo a ciertos, ciertas personas, que, que a veces no están predicando una doctrina correcta, o una estancación de las cosas correctas, obviamente, no es justo, que tome el dinero, el profeta dice, tome el dinero de Dios, el dinero que no es tuyo, y apoye cosas que no tienen que ver con Dios, no, si quieres apoyar cosas que no tienen que ver con Dios, dice el profeta, hazlo de tu propio dinero, no, pero no del, del, lo que es de Dios, lo que es de Dios debe ir a Dios. Ahora que, por ejemplo, en el caso del ministro, puede hacer el culto del, el ministro hace, hace, puede también, como le digo, de pronto, el acceso a los diezmo, el diezmo, acceso, no pues, no pues, eh, mira, tú sabes, que en la Biblia habla, que el, cada israelita iba a tener su herencia, menos el levita, que iba a ministrar la palabra de Dios, que iba a hacer servicio en el templo, ¿no? Entonces, a ellos, lo que era de Dios, lo que el pueblo traía, que era de Dios, lo cual era el diezmo, era para que vivan ellos, ¿sí? Pero, si, el mismo sacerdote, tenía que, de lo que él recibía, que su salario era el diezmo, de lo que él recibía, él también tenía que sacar su parte de ahí, ¿sí? Entonces, y, lo mismo, mira como el profeta administraba, lo mismo, es para el mismo propósito, ¿sí? Es para el mismo propósito, el profeta, si yo veía que otros predicaban, o si yo veo que alguien está haciendo la obra de Dios, si alguien está haciendo correr la palabra de Dios, todo aquello que haga, que haga correr la palabra de Dios, el diezmo es para eso, en cambio, la ofrenda es para las necesidades físicas de la iglesia, ¿sí? De repente silla, de repente techo, de repente audio, de repente cable, la ofrenda es para todo lo que necesite la iglesia, en cambio, el diezmo específicamente es para que la palabra de Dios avance, ¿sí? Tienes que saber, ¿no? Por la Biblia, son dos cosas diferentes, porque hay predicadores que tratan de decir que no solo para ellos es el diezmo, sino también la ofrenda, ¿no? Y esa es una mentira, la ofrenda es de la iglesia, y el profeta dijo, la ofrenda la administran los síndicos, ahí no se debe meter el predicador, ¿sí? Eso no tiene nada que ver él, ¿sí? Porque Dios solo dijo que a Levita es el diezmo, y punto. ¿Sí? Son dos economías diferentes. ¿Aló? ¿Aló? ¿En qué mensaje podemos encontrar? ¿Dice que la ofrenda es para la iglesia, para los síndicos? ¿En qué mensaje? No, no es para los síndicos, ellos administran eso para el bienestar de la iglesia, del tabernáculo, ¿sí? Para las necesidades del tabernáculo, no es para ellos, ellos administran eso, el profeta dice, a veces hay que ayudar a alguien, ellos son encargados de eso, que averigüen bien, porque a veces hay gente viva, dice, tengo necesidad que me ayuden, y no es así, tienen que investigar, ¿no? Y cuando la iglesia, una iglesia ayuda, dice afuera, es porque ya no tiene necesidades adentro, entonces, no, es para las necesidades de la iglesia, de todos, lo que es la ofrenda, eso viene del Antiguo Testamento, pero, lo que dios, Dios mismo eso sí dijo, en toda la Biblia, ¿no? De que eso era para los levitas, ¿no? Hermano, y una pregunta, ¿es correcto, bueno, es correcto, hacer un alpolí para diez, un alpolí para las ofrendas, ¿se puede hacer, lo que dice? No sé, pues, eso depende, como uno quiera ver esas cosas, ¿no? Porque, ya sabes lo que se debe hacer con eso, ¿no? Porque si es ofrenda, yo sé quién es el síndico, ¿sabes qué? Toma hermano, sí, obviamente, tiene que ser alguien honesto, que administre, y sepa, y sepa cómo son las cosas, ¿no? Salvo que uno quiera hacer su cajita por allá, por acá, bueno, ¿no? Son cosas que no hay reglas para eso, no hay, de una manera específica para eso, ¿sí? De que el profeta haya tomado tiempo en eso, ¿no? Simplemente ya sabes que una cosa es ofrenda, otra cosa es diezmo, y así de fácil, ¿no? ¿El octavo? ¿Cómo? El octavo mensajero, hay doctrina, el octavo mensajero, no sé, pues, octavo, bueno, Apocalipsis diecisiete, no más habla del octavo, del octavo, pero ese es del papa, octavo rey, ese es el papa, que terminará gobernando el mundo, porque Dios trabaja solo con el tres y el siete, ¿sí? Solo hay siete edades, siete mensajeros, ¿no? No hay más, solo son siete estrellas en la diestra de Dios, octavo, eso es eternidad, y en la eternidad ya no se necesita redención, porque los mensajeros y la obra de Dios con mensajeros y con su palabra es para redención, pero una vez que entras a la eternidad, pues ya no necesitas mensajeros, ya no necesitas octavo, porque ocho es el número de eternidad, ¿sí? Entonces, no existe eso en la Biblia, y obviamente lo que no existe en la Biblia, aumentarla ya sería quedar fuera tu nombre, aún así está en el libro de la vida, ¿no? Y no solo eso, sino que si predicar es diferente, si a Sanatema, dijo Pablo. Sí, ¿Cómo dices? Sí, sí, la edad de la odisea, ya. William Seymour. No, no es mensajero, hermano, el profeta ya te habló en las edades de la iglesia, ¿cuántos creen que son los mensajeros? ¿Sí? ¿Quiénes son los mensajeros? Y el mensajero para la odisea era el séptimo, era el hermano Branham, que lo hayan aceptado no es cosa de ellos, pero él era el mensajero en la diestra de Dios, para la edad de la odisea. Obviamente lo rechazaron, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces como el mensajero que Jesús dijo allá en el evangelio, que fue a invitar a los invitados, ¿sí? Y luego lo rechazaron, dijeron no quieren venir, entonces el mismo padre de familia dice, muy bien, déjalos fuera, no quieren venir, ándate a los vallados, a las plazas, a los caminos, trae otra gente, los dignos, que era la odisea, no quisieron entrar, bueno, trae otra gente, dice, pero de todos modos se va a llevar a cabo mi fiesta, ¿no? Y el profeta dice, eso significa que la primera parte por las ciudades eran los cultos de sanidades, pero luego al final dice, por los vallados y las plazas y las calles, y ahí le dice, fuerzalos a entrar, y el profeta dice, eso es con la palabra, tú pones la palabra ante ellos, que ellos vean las cosas por la palabra, para que termine llenándose, ¿no? la casa de los, de nuevos invitados en realidad, pues el profeta dice, si los de la odisea hubiesen aceptado, ¿no? pues no hubiera oportunidad para nosotros, y el profeta dice, el rechazo de ellos, hace que el evangelio se vuelva a los judíos, pero antes de que el evangelio se vuelva a los judíos, habrá un grupo de creyentes, ¿no? que lograrán, escuchar el llamado, el que oye y abre la puerta, entraré a él, ya no a la iglesia, sino a él, ¿sí? ¿para qué? para cenar, ¿no? para comer, del menú del profeta dice, del menú de los siete platos, la revelación de los siete sellos, porque él es verdadera comida, y verdadera bebida, ¿sí? es Juan tomando el librito abierto y comiéndolo, ¿no? ¿sí? entonces, ese es el, el punto, ¿no? solo son siete mensajeros, ¿no? bueno, 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 si, El regreso, hermano. El regreso, hermano. Ya, mira. Dicen que es el séptimo ángel. ¿Cómo? Dicen que no es el séptimo ángel, sino la voz del séptimo. Está medio loco, ¿no? ¿Quién es el séptimo ángel? El séptimo ángel es celestial. ¿Quién es el séptimo ángel? Sí. ¿Quién es el séptimo ángel? Sí. 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 ¿Cómo vas a aplicar el mensajero de la primera venida para la segunda venida, hermano? Entonces, no tienen fundamentos bíblicos. ¿Cuál es la razón? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el objetivo de pensar de esa manera? ¿Cuál es el objetivo de que piensan de esa manera? ¿Qué es lo que quieren mostrar con eso? Ya. ¿Y va a regresar a qué? Ya. Crédito, el nombre nuevo, el pere rato, la transformación del cuerpo, ¿tú no acuerdas? Ya. Mira, voy a darme un minuto y te voy a traer las citas de ese tema, ¿sí? Porque al profeta ya le hicieron esas preguntas ya. Al mismo profeta, ¿ya? Solo un minuto y yo estoy de regreso. Gracias.